hola muy buenas a todos me despen una vez más con ustedes y vengo con un nuevo episodio de preguntas y respuestas esta vez con la mp7 y m79 en mapa power plant demolition sino deathmatch, deathmatch si y pues nada vamos a ir respondiendo algunas preguntas que he ido viendo interesantes y bueno vamos a ello amigos en que server juegas en el latino o europeo bueno actualmente juego en los dos no en los dos últimamente sí porque está el bug de los clanes y no jugamos muchas clan war pero juego los dos más o menos la misma cantidad en el op7 europeo en qué lotería sale la m79 en el latino sé que esta pregunta no me la no me la sé que esta respuesta no viene al cuento ya que no me lo has preguntado pero en el latino salía la misma lotería hasta que la gente empezó a hacer a crearse cuentas y cuentas y cuentas y cuentas y cuentas salía en la lotería de 10.000 de oro no tenía que gastar cash para intentar sacártela y la gente empezó a crearse cuentas y con los 30.000 oro que te dan actualmente inicialmente pues empezaba la gente empezaba a intentar sacársela no y tuvieron que cambiarla fueron bobos porque no hicieron lo mismo que operatio en 7 europeo operatio en 7 europeo la gente empezó a hacer lo mismo y que hicieron pusieron una regla que se llama sharing account que como máximo puedes tener como máximo solo puedes tener tres cuentas en el caso de que tengas tres cuentas te banean las todas las cuentas que banean todas las cuentas que tengas si tienes más de tres cuentas claro es que por ejemplo yo tengo en realidad en total tendría cuatro cuentas ya que tenía dos cuentas en el europeo y cuando me traspasaron las dos del latino pues tuve cuatro en total tengo que decírselo a tuerto tuerto nos dijo a otro compañero de clan que en el caso de esto de que tuvieras cuando te pasaran las cuentas tuvieran más cuentas de tres más de tres cuentas se lo dijera y bloqueara esa cuenta con lo cual ya tendría tres en total se lo tiene decir todavía pero de todas maneras no la uso con lo cual no sé no creo que haya problema en el caso de usarla así que supongo que habría problema no pero como en estos momentos no entro en la cuarta que es una nivel 1 que me la cree para entrar en toxic squad debido a que la otra tenía que esperar dos días pues me la cree para ir jugando clan war con esa la fulia y todo lo demás no pero bueno pero que no haya problema de momento no ha habido problema y supongo que no habrá por eso espero no una duda que balas amarillas cree que son mejores las de 27 gramos o 25 gramos bueno en estos momentos si no me equivoco esas dos balas sólo están en operación 7 europeo en el latino sólo hay un tipo de balas amarillas pero si no me equivoco creo que en el europeo esas dos unas se añadieron las que son las de 25 gramos las que son pequeñas se añadieron por fallo y como no molestan pues las dejaron ahí pero la única única diferencia que hay es que pesa menos de todas maneras yo por costumbre por si hay alguna diferencia me compro perdón me compro las de siempre las grandes no sé por si hay algún fallo prefiero comprarme las que siempre me he comprado y no tener que cambiar de compañía no oye madre para ti que arma es mejor la scar h o scar l bueno esta pregunta yo creo que no hay que responderla no es que es que no estas armas ninguna tiene que ver con la otra simplemente porque no se parecen en nada simplemente por la forma que son idénticas sólo cambia el cargador que es curvado y las balas que es el calibre m4 el de las car l y calibre g3 el de la scar h no el calibre alto calibre guadon mil digamos cual me gusta de las dos pues la verdad es que no sé la scar l he jugado muy poco con ella cuando iba muy pocos era como mucho una partida o dos en cambio la scar h la he probado por mucho tiempo me gusta más la scar h después de haber probado las dos aunque sea un poco diferencia pero bueno también están los gustos para gustos los colores no que cada uno le gusta algo de una manera pero no sé es que yo estas dos armas no las pero no las veo en comparación me podría comparar me podrían decir más de que te gusta más scar l o m4 o famas o alguna arma que tenga el mismo calibre o algún parecido pero estas dos diferente calibre por la verdad que no sé no no creo que tenga mucho parecido y no tienen comparación son dos armas diferentes y pienso que ninguna mejor que la otra si sólo tuvieras que tener dos armas cuáles serían esta arma no está esta pregunta no sé si se referirá a si sólo pudiera tener dos armas pues si fuera sólo poder tener dos armas una asalto y una sniper pues supongo que tendría la gua 2000 y la m4 y si no fuera no tuviera que poner sniper pues sería la m4 y ya está el segundo hueco lo dejaría libre por si sale para ir probando armas no deja una una arma que nunca descartaría sería la m4 y la dejaría ahí para toda la vida y luego ya si no sé algún caso se me entra el antojo de probar algún arma pues probarla y así descartarla si no me gusta de todas maneras ya tendría la m4 como favorita quién es el líder de toxic squad bueno en realidad el líder el que tiene el líder y acepta a los a los miembros al clan es el duque es el líder también lidera el clan en casos de clan de clan war y todo lo demás también es verdad eso pero a la hora de tomar una decisión la toma todo el clan eso también es cierto que es como si no hubiera líder pero bueno de todas maneras tú que sigue siendo el que más destaca entre todos jugando y liderando la verdad que pues no se me parece muy bien compañero de clan muy buen líder y me parece muy bueno de todo jugando y todo lo demás muy contento no porque no haces una nueva serie bueno si te parecen pocas las series que tengo hechas pues no se iré haciendo más en realidad estoy haciendo más sin parar estoy cada día pensando y haciendo más tengo pensadas tres o cuatro series más que cuando acabe la de más a fondo y tú haces el arma volver a sacarlas para que esto no pare ya dije que esto no recién está comenzando no pero bueno espero que sean pacientes de todas maneras tenemos para rato con la de tú haces el arma y la de para gustos los colores una nueva serie que salió hace poco la de se valora lo que se tiene bueno que hay poco un poco de cada no e pregunta de no que es mejor la a 12 o la usas 12 no sé cuál comprarme bueno te voy a responder a esto simplemente te voy a dar mi opinión sobre las dos armas bueno la opinión de cuál me gusta además de la tono en realidad a mí mi gusto la usas es mucho mejor que una que una 12 dorada debido a que la usas dispara mucho más rápido ya está simplemente porque dispara bastante más rápido ahí lo dejo cuál es tu modo de jugar preferido dead squad no dead match perdón survival o demolición o dead match en realidad es el que más me gusta debido a que survival y demolición y todo lo demás tienes que esperar a qué a que cada vez que muera tienes que esperar a que mueran todos los demás no entonces yo no soy muy paciente la verdad yo soy más de nacer y empezar a correr sin parar en y en cambio también cacería de cabezas tampoco me gusta me gusta más me sigue gustando mucho más de beat match debido a lo mismo no porque en cacería de cabeza siempre está lo que el caso de que muere el líder y me molesta mucho que esté muriendo el líder la verdad pero bueno haría un versus un vídeo de un versus contra fox striker yo ya lo he dicho muchas veces y lo voy a decir lo voy a repetir sin problemas más veces a mucha gente ya le ha quedado claro pero pero bueno lo que quiero decir es que yo bueno todo toxia squad no echamos versus entre nosotros hay veces sí que es cierto que hay veces que jugamos uno versus uno dos versus dos o tres versus tres jugamos entre nosotros pero en plan broma no yo a lo mejor pues entramos con sin a jugar sin casi sin y con balas de pobre entre nosotros y nos divertimos mucho la verdad pero hasta el punto de grabar un versus y subirlo no la verdad no no hemos llegado y creo que no llegaremos pero bueno no tampoco quiero no somos compañeros en el caso de que el me diga tal vamos a hacer un versus y lo grabamos pues yo sin problema no me importa perder o ganar yo siempre juego para divertirme en el caso de clan war ya sí que es verdad que a lo mejor me importa me interesa un poco más para ganar que en free pero bueno siempre lo digo siempre lo he dicho y siempre lo diré versus en ver sus serios entre los propios compañeros por la verdad que a mí me parece mal no conoces a los de tu clan en persona así que hayan ido a tu casa y hayan hecho fiestichola fiestichola pero bueno en realidad ahora mismo a ninguno en persona lo conozco pero somos como hermanos la verdad lo tengo como hermanos de todas maneras tengo pensado dentro de tenemos pensado dentro poco vernos por ahí y no sé pues irnos de fiestichola no pero bueno de momento no aparece no ha aparecido la oportunidad esperamos futuramente vernos y irnos de fiesta pero por el momento estamos estamos tranquilos así no para ti cuál es la mejor de operación 7 m4 m16 no me alargo más con la respuesta por cuánto tiempo de fuleas madre yo cuando recién comencé a jugar me fuleaba por 30 días de vida que el traje pues si me entraba ganas de cambiarme el equipamiento si me sentía incómodo con el equipamiento y quería y decía no pues mejor me equipo así no pues entonces tener menos tiempo esperar menos tiempo a que se me acaben las cosas como para fulearme de nuevo pero ahora me fuleo por 60 días ya que he visto que mi equipación preferida y mejor que mejor me va y la con la que siempre juego ahora es la misma siempre no creo no la voy a cambiar creo que no la cambiaré a no ser que entre que hayan nuevos ítems pero por el momento estoy bien así qué probabilidades tengo de sacar una parte dorada una shotgun o una lmg con esto te voy a dar una alegría porque las que más posibilidades tienes de sacar son las lmg y las shotguns debido a que sólo hay hay muy pocas partes doradas en la lotería número 2 que son las de sniper ese shotgun y lmg son mucho más fáciles que la número 1 por si por ejemplo si quieres sacarte una parte dorada de la acá o no sé pues en la lotería número 1 es más difícil sacarse un parte de un arma preferida que en la lotería número 2 sacarse un arma de una parte preferida no no sé si me entienden pero vamos que digo que las que más posibilidades hay de sacar son esas lmg shotgun y sniper y pues no sé yo a las que más rápido me completé fue la m249 que es una una lmg y la verdad que no me costó nada me dicen madre acerca del vídeo que hiciste en audición ese cas cuando uno lo empieza le dan cas o tocame que meterle cas bueno esta pregunta es un poco tonta a ver no me explique bien creo no me entienden bien porque el cas que tienes en el latino es el que tienes en el que tienes en el audición si tienes en el ope cas tienes casa en la audición si no tienes en el ope cas pues no tienes casa en el audición si tienes casa en el audición pues tienes casa en el ope si no tienes en el en el audición casco no tienes casa en el ope que quiero decir con esto que el audición y el operation 7 y todos los juegos de asociación cop van con un con una misma cuenta entonces si a esa misma cuenta le recargas cas todos todos en todos los juegos vas a tener ese caso en cambio si no recargas cas pues no vas a tener cas en ningún juego así de simple no es gratis si tuvieras que elegir un arma para toda la vida de op7 cuál sería mp5 no ya lo he dicho muchas veces mi arma preferida m4 y para toda la vida no pero bueno chicos espero mejor esto espero más preguntas veo que os están gustando estas preguntas y respuestas y que se están sirviendo pero como siempre digo no like favoritos compartir y nos vemos en el próximo episodio de preguntas y respuestas chao y hasta la próxima